¡Eh, eh! ¡Esto es Machuca! ¡Más suave, dale puesito! ¡ know one a direrese! ¡Me estás en serio! ¡No perdés sin Pancho! ¡Feliz son tiempada de ella! ¡No más se! ¡Oye! Buncheros son los dos golpes de los employee ¡Namá sucesores en Parque los Seso! Enằgarme se enjojojo un ego eseo de la visión que te va a descargar Te salió al sol y vaya a los caídos Más nada sea la que ella necesita Nada, no te acabeza, no te acabeza No te acabeza, no te acabeza No te acabeza, no te acabeza En su vía para la realidad No te acabeza, no te acabeza No te acabeza, no te acabeza No te acabeza, no te acabeza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!